Están siguiendo algunos de los datos que después va a ir ampliando. Esto plantea todo un tema que es el del consumo de drogas, lo que pudo haber pasado, los riesgos que genera. Y por eso quisimos darle también este enfoque mientras avanza la investigación judicial que determinará cuál fue la causa última de ese fallecimiento de tan alto impacto. Por eso estamos saludando al doctor Carlos Damín, que es jefe de toxicología del Hospital Fernández. Doctor Damín, ¿cómo le va? Nelson Castro lo saluda del estudio de Arroyo Continental en La Raya en Roma. Buen día. ¿Qué tal? Buen día Nelson, ¿cómo le va? Bueno, obviamente el impacto ha sido muy fuerte de esto. Y queríamos tomarlo esto, además el caso triste sirve para ilustrar los riesgos del consumo de drogas realmente y lo que pueden generar. Ilústrenos un poco, ilústrenos a la gente, ¿no es cierto? Esto para insistir sobre la prevención y los riesgos hoy del consumo de la cocaína. Si es que la cocaína puede dar en conjunción, se habla de LCD, una conjunción de drogas puede dar origen desde un accidente cerebrovascular hasta un paro cardíaco, un edema agudo de pulmón y una falla multisistémica. Mire, la cocaína es una sustancia que en sus diferentes modalidades, ya sea por aspiración nasal, sea fumándola en lo que llamamos las cocaínas fumables, que incluye el paco, la pasta base, la base, el crack, o en su forma inyectable, que es una forma que ha vuelto a aparecer en los últimos dos años que habíamos perdido allá por el 2001-2002 y que hemos vuelto a recuperar lamentablemente como forma de consumo, en cualquiera de sus formas realmente puede provocar la muerte en cualquier momento del consumo, porque la cocaína tiene la particularidad de ser, de producir efectos cardiovasculares independiente de su dosis. Es decir, mientras hay cocaína en el cuerpo... Qué importante esto, ¿eh? Sí, porque mientras hay cocaína en el cuerpo, no importa si hayan pasado 10 minutos o hayan pasado 5 horas del consumo, puede provocarse una falla cardíaca, una arritmia cardíaca, un infarto, un infarto masivo, que son algunas de las causas que pueden provocar la muerte con el consumo. Cuando usted mezcla sustancias, las sustancias químicas normalmente reaccionan entre sí, no importa si son drogas de abuso legales o ilegales, los medicamentos reaccionan entre sí, por eso uno no debe automedicarse, porque siempre puede haber reacciones de interacción entre uno y otro, y la cocaína no debe mezclarse con otras sustancias cuando se consume, porque siempre puede complicar aún más su consumo. Por ejemplo, cuando se combina la cocaína con alcohol, que es una de las combinaciones más frecuentes que vemos en el mundo del consumo de cocaína, porque la cocaína es consumida por el usuario porque tiene efectos que le producen placer, pero tiene otros efectos que no le gustan al consumidor de cocaína, que es el que lo pone duro, el que le produce las contracciones, el que lo pone paranoico, el que lo pone agitado y así como muy excitado, y que normalmente el usuario de cocaína busca otras sustancias que contrarresten estos efectos que no le gustan. Eso normalmente lo hace el alcohol o los sedantes, que son dos formas comunes de consumo de cocaína. Pero cuando la cocaína se consume con alcohol, se produce una reacción química en el cuerpo que produce una tercera droga, que se llama cocaetileno. El cocaetileno es mucho más cardiotóxico, es decir, aquellas personas que consumen cocaína y además consumen alcohol, tienen muchos más riesgos de tener estos efectos cardiovasculares nocivos, hipertensión, arritmias, infartos, que lo pueden llevar mucho más frecuentemente a su muerte. Y aún peor, si nosotros le agregamos otra sustancia ilegal, como puede ser la metanfetamina o el LSD o alguna de las sintéticas, que normalmente no es una asociación común, porque son perfiles distintos, normalmente es un perfil muy distinto el del consumidor de una sustancia y la otra, porque lo que buscan son cosas distintas. El LSD, las sintéticas, son sustancias más de consumo social, de consumo en grupo, por el tipo de efecto que genera. En cambio el de la cocaína es una sustancia que la gente busca normalmente para levantar, levantar una euforia, levantar un estado, levantar distintas cosas que le ocurren a la persona que le llevan al consumo, con lo que es raro que se mezclen, pero cuando se mezclen son extremadamente peligrosas, porque son sustancias que afectan normalmente todo el aparato cardiovascular, además obviamente el estado anímico, el estado psíquico, por eso la llamamos sustancia psicoactiva. Doctor, le puedo hacer una consulta, ante un caso similar al de Natasha Haid, donde encontramos una persona que ha tomado o ha consumido estas drogas, las ha mezclado con alcohol y demás, ¿qué herramientas tiene el médico al momento de encontrarse con esta víctima que está en paro cardiorrespiratorio, para poder contrarrestar o poder mitigar de manera rápida los efectos de estas drogas? ¿Qué es lo que utiliza el médico? Mire, va a depender de la sustancia, va a depender la situación. Hay algunas drogas que tienen un antídoto específico, por ejemplo, cuando lo que se utiliza son opioides, los opioides son los derivados de la morfina, dentro de los que se encuentra, por ejemplo, la heroína, o algunos de estos que se usan mucho ahora, el tramadol, la oxicodona, que estamos viendo lamentablemente mucho, esos tienen un antídoto específico, es decir, el médico está frente a una situación de urgencia de estos, tiene un antídoto para dar, contrarresta en muy pocos segundos el efecto de la sustancia, y después tiene otras herramientas para seguir tratándolo, pero en el momento aborta el efecto de la sustancia. ¿Y esto lo tiene alguien en una ambulancia, por ejemplo, si va ante un llamado de emergencia? Sí, normalmente en una ambulancia, este medicamento está, lo que pasa es que no es muy frecuente en nuestro país este problema, el alcohol no tiene un antídoto, la cocaína no tiene antídoto, y las sintéticas, metanfetamina, anfetamina, éxtasis, LSD, tampoco tienen antídoto, pero sí tiene este, lo que los médicos llamamos tratamiento científico, tratamiento sintomático, tratamiento para tratar el efecto que está provocando. Si usted está frente a un paro cardiorrespiratorio por cualquier sustancia, lo que va a hacer es aplicar las medidas de reanimación básicas para cualquier patología, no importa que sea por una droga, y a continuación lo que va a hacer es tratar específicamente el síntoma. Si lo que está es con un problema cardíaco va a tratar ese problema, la hipertensión o la arritmia cardíaca va a tratarla específicamente con medicamentos específicos, que no tiene sentido que le dijera los nombres ahora, pero sí que sí, claramente el médico tiene herramientas, y esas herramientas de urgencia normalmente están en un botiquín de una ambulancia. Usted ha dicho todo lo que ha dicho es muy importante aplicado al caso y como prevención, ¿no? Primero porque estoy repitiendo lo que nos leía Gastón Sigliano en cuanto a lo que la autopsia encontró, que hablaba de una insuficiencia respiratoria, un edema de pulmón, un paro cardiorrespiratorio y una falla multisistémica. Es decir, esto es compatible, después habrá que ver el resultado final, ¿no es cierto?, con esta asociación de cocaína y en principio alcohol que usted describió. Sí, sin duda, pero fíjense que el orden suele, lo primero que suele ocurrir es la afectación, básicamente la afectación cardíaca. La cocaína puede provocar infartos en cualquier parte del cuerpo. Los más frecuentes son en el corazón, en el cerebro, los conocidos como accidentes cerebrovasculares, que no son otra cosa que un infarto cerebral producido o por la ruptura de una pequeña arteria que produce una inundación, que produce un derrame cerebral, una pérdida de sangre en cerebro o por un infarto. Es decir, se tapa una arteria en el cerebro y también se produce el infarto, igual que en el corazón o en cualquier otro órgano y ahí también puede ser responsable de lo que se conoce como falsa multiorgánica o falla multisistémica. La cocaína normalmente empieza provocando la afectación cardíaca, que eso lleva rápidamente a una insuficiencia cardíaca que lleva a la insuficiencia respiratoria. Pero acá también usted tiene algo que tener en cuenta. Una cosa es una urgencia en un paciente poco consumidor de cocaína y una urgencia en un paciente consumidor habitual de cocaína. Cuando usted tiene a alguien que consume habitualmente cocaína, no solo la cocaína produce problemas en el momento del consumo, sino que va produciendo deterioro a lo largo del tiempo. Cuando alguien consume hace mucho tiempo, tiene un corazón mucho más deteriorado y por lo tanto cualquier consumo de cocaína en ese momento puede provocar una falla mucho más grave. Bueno, es muy importante lo que usted está diciendo porque precisamente Gastón Bosco Regimes y lo fue mencionando con mal detalle de lo que vos dijiste, pero una de las cosas que apareció en la autopsia había un corazón que les había llamado la atención que tenía un nivel de daño importante teniendo en cuenta que era una persona joven, ¿no es cierto? Sí, es verdad Nelson. No solamente esto, sino que Natacha Haid en las últimas internaciones que tuvo, porque tuvo problemas de salud principalmente, según se informó oficialmente, o a parte de su familia, hasta el mes de enero, o diciembre, estuvo internada en distintos hospitales por infecciones y le habían dicho a los médicos que no podía consumir más ningún tipo de drogas, de hecho estaba medicada, y que tenía fallas en el corazón. Y lo primero que arroja la autopsia es que tenía un corazón muy deteriorado. Perfecto, esto es un punto muy importante. El otro que ha dicho usted de toda esta ilustración fantástica, doctor Damín, y esto insisto, tiene valor para el caso en sí, y sobre todo esto que en medicina se llama a propósito de un caso como ilustración, que hay un efecto cualitativo de la cocaína que es muy importante independientemente de la droga, porque a veces la gente dice, bueno, consumo un poquitito y no me va a hacer tanto daño como si consumo mucho. Y hay un efecto cualitativo independiente a veces de la dosis, ¿no es cierto? Eso es muy claro. Con la cocaína, a diferencia del alcohol, que no es lo mismo tomar un vaso de una bebida que tomar tres o tomar cuatro, porque es dependiente de la dosis el efecto, en el caso de la cocaína no lo es. Por eso está como estandarizada la cantidad de cocaína que muchas veces se consume porque es independiente de la dosis. Y esto realmente es importante porque un poquito puede provocar la muerte. Como así también en algunas personas, mucha cantidad, si bien lo ponen en riesgo todo el tiempo, la cocaína siempre produce riesgo en su consumo, y además vale la pena aclararlo, no tiene ningún efecto positivo, ningún efecto beneficioso, ¿no? Y esto es aplicable a todas las sustancias de abuso que tenemos, por ahí con excepción a aquellas que son derivados opioides, que tienen un efecto analgésico y que son por eso de uso legal, y que se los utiliza con un efecto legal y que muchas veces la gente comienza a mal utilizar en otro momento. La cocaína no tiene ningún efecto benéfico, como la marihuana. No tiene ningún efecto benéfico en el hecho de fumar la marihuana, ¿no? Importante esto. Estamos hablando con el doctor Carlos Damín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández. Quiero ponerle el contexto. Ese centro de toxicología, en el cual trabajó muchísimo una pionera de esto, que es la doctora Norma Vallejos, es un centro de enorme experiencia, ¿no es cierto? Con un trabajo fenomenal que desarrolla el doctor Damín y todo su equipo, porque la cantidad de casos que tienen allí, sobre todo durante los fines de semana, uno no tiene idea. Lo que está marcando esta situación de un paciente en ese estado, doctor Damín, y a propósito de lo que preguntaba Marcelo Gastón Silano, es que aún hubiera llegado el equipo médico mejor dotado en tiempo y forma, la, digamos, resucitación, la recuperación, ¿no es cierto?, cardiopulmonar de Natalia Hayd, de un paciente así hubiera sido muy difícil. Es probable por las características que se han escuchado. De todas maneras, bueno, eso seguramente la autopsia final, con los resultados finales, nos va a poder decir exactamente si hubiera sido posible o no, aunque, bueno, digamos que es difícil hacer ese pronóstico. No, 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 lo pongo más allá del caso. Un paciente así es de difícil reanimación. La reanimación es difícil de un paciente que viene con esos antecedentes. Digo, para tomarlo en cuenta, no solamente para este caso, sino para adelante, para que se den cuenta los consumidores que hay un daño, que los pone en un riesgo, que una situación así, al equipo mejor dotado, hace al caso realmente difícil y complicado. No, sí, claro, por la gravedad de lo que es la intoxicación aguda en sí cuando produjo este tipo de daño. Sí, realmente es de muy difícil recuperación, aunque usted sabe que la reanimación y el tener a alguien capacitado para hacerla salva muchas vidas, ¿no? Sin duda. Doctor Dami, le agradezco muchísimo por esta verdadera ilustración, que ha sido de mucha utilidad, insisto, para este caso y como prevención para muchos otros. Muy amable. El agradecido soy yo. Gracias.